Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecer a los nuevos suscriptores y a los viejitos también que pasan por aquí a mirar mis videos. Muchas gracias, les agradezco mucho tomarse su tiempo para ver mis videos. Pasando al video, que se va a ir rapidito, rapidito, les muestro unas flores en 3D y mis errores porque no las sé hacer. Es la primera vez que me animé a hacerlas. Y sí, sí, batallé. No sé si por las uñas tan largas que traía o porque el acrílico se me secaba o me quedaba muy mojado. El caso es que a fuerzas, a fuerzas me salieron. Quiero hacerme un diseño y lleva estas florecitas. Entonces, dije, voy a hacer un video para enseñarles a hacer estas flores que yo sé hacer. No, no se crean. Este, pues ahí les encargo a alguien que la sepa hacer, este, que me pase tips, que no se quede calladita, que nos comparta, ¿verdad? Así para aprender. Este, pues es todo lo del video, estas florecitas en 3D. Este, las pegué con el picadientes y después, este, les puse unos, unos, este, que serán unas hojitas verdes al final y ya las, las corté, les corté el picadiente porque quedó bien pegado y con un, con el drill les las rebajé por atrás para que se puedan poner de, de adorno en, en el dedo. Así como este pueden hacer mucha decoración en 3D para, para las uñas, para sus trabajos. Este, pueden hacer una florecita pequeñita y ponerle piedritas y ya queda ahí el, los, los dijes, no, no son dijes, ¿verdad? Son las bisuterías, bisutería para uñas. Así que pónganse a hacer sus bisutería y no gasten. Se puede hacer con piedritas, este, grandes, de esas que tienen pancita por abajo o también se pueden poner, este, ah, que será bueno, cadenitas, no sé, ahí, ahí echen su imaginación. Pueden también hacer otro tipo de flores, no necesariamente esta, ¿no? Pero casi siempre son las rosas las que traen las, los, la, la bisutería. Pues aquí las dejo con el video, al final van a ver el resultado, como me quedaron las rosas. Espero sea de su ayuda, les haya servido para algo. Es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.